Hola a todos, yo soy Lola y hoy les estoy hablando desde el humilde y cómodo lugar al que llamo hogar. Hoy les voy a hablar del simbolismo y el significado de los animales que aparecen en el nuevo MV de Twice, More and More. En total aparecen 7 animales, unos conejos, varias mariposas, una serpiente, una familia de leopardos, dos tarántulas, un caballo blanco y la sombra de un gato. Primero aparecen los conejitos, que vienen para mostrarnos la paz y tranquilidad del lugar en donde se encuentran las chicas. Ellas están tranquilas y relajadas y entre ellas caminan los animalitos tranquilos e inocentes. Son la tranquilidad de la naturaleza. Después vemos algunas mariposas. Estas aparecen en varios momentos del video y con colores y formas distintas. Además de agregar belleza al ambiente natural, también representan la evolución, el crecimiento, salir del capullo. Por eso se encuentran presentes en varias tomas del video y por eso se hace énfasis en esta toma de Nayeon. Después vemos a una manada de leopardos. Lo importante acá es darse cuenta del hecho de que los animales no atacan a Chewie y la consideran una más del grupo. Es como si la visual más importante de Twice fuera un animal salvaje, exótico y peligroso. Después tenemos a las tarántulas brillantes. Estas brillan en la oscuridad, en una telaraña prolija y muy vistosa y son como un adorno estético más de la noche exótica del paraíso. Poner me gusta a este video. El caballo blanco es el más misterioso de todos los animales, ya que en el capítulo Apocalipsis de la Biblia aparece uno. Así que este caballito lindo y fantástico puede tener un simbolismo y un significado muchísimo más profundo de lo que parece. Respecto a la sombra del gatito, solo se trata de un efecto hecho por CGI que hace referencia a una parte de rap de Cheyenne. Ni siquiera se entiende si es un gatito real o no. Simplemente es un pequeño cognimento audiovisual para hacer más de ese momento más atractivo visualmente. Por último, me hace falta hablar del animal más importante que aparece en el MV. La serpiente. Esta serpiente no tiene un significado complejo ni un simbolismo oculto. Simplemente está ahí ocupando el mismo rol que ocupa la historia de Adán y Eva, en el capítulo Génesis de la Biblia. Es el animal que tienta. El animal que hizo a las chicas morder la manzana causando así su entrada al mundo del dolor. Antes de morder la manzana en el paraíso, Adán y Eva vivían en completa armonía con el entorno sin sentir dolor. Al igual que las chicas de Twice en este MV. Pero el análisis de la historia de este comeback es otro asunto. Que te prometo para el próximo video que va a terminar con esta saga de la teoría del comeback de Twice, More and More. No lo traigo en todo un video porque sería demasiado largo y no queremos aburrir. Así que te espero en nuestro próximo video. Yo soy Lola, no está la señora vaca porque estamos en aislamiento social obligatorio. Pero tenemos un invitado especial porque hablamos de animales, el señor perro que me trajo Iván de un viaje. No pasa nada, pero está ahí para ocupar su lugar. Es momentáneo. Nos vemos la próxima. ¡Chao!